La gente siempre llega a pedir ayuda al 4K. Así como hicimos la ayuda en los almendros. Que después de que le habíamos dado siempre llegaron a la C a pedir ayuda. Sí, cuando hicimos la ayuda en los almendros llegaba gente y de ese dinero que había sobrado siempre nosotros le estábamos ayudando que sea con 20, con 40 dólares. Depende de la necesidad de la persona. Así que estos 700 dólares que quedan todavía, eso va a ser para siempre el mismo propósito que son ayudarlas y necesidades. Así que esas son las cuentas. Ok. Entonces esas son las cuentas y como siempre digo, aunque a alguno les parezca aburrido tantos números y cuentas y todo, pero siempre nosotros... Es mejor salir, sí. Cuentas cabales, amistades largas. Es inteligente. ¿No es que es mejor dar cuentas claras? Cuentas cabales, amistades largas. Cuentas claras. Cuentas... no, cuentas cabales. Bueno, entre salvadoreños, cuentas cabales. Ya nos entendemos. ¿No nos cuentas cuáles? Amistades largas. Aquí prácticamente ya casi, 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 casi. No, ya prácticamente. Ya todo cama, mire, todo desapareció. Solo esas... Ajá, ya estuvo ya. Todos los bichos están arreglando ya todo. Mira, ya a la sede. Ah, vamos a ver. A la niña Eddie, ¿qué es la atención? ¿Ya en eso no? Ah, ya ve, ya ve. Solo ya para ver la señora pupusera como se sintió. Hizo más de mil pupusas. O en la cámara te la ha puesto que ni siquiera... Ya te voy a dar el periódico que ya no podés. A ver, es que yo le pregunté, porque había dicho que iba a trabajar mañana. Ella va... Ajá. Le digo, ya no trabaja. Le digo, vaya, con esto otro que está haciendo. Adicional, ¿no? No, ya no, mire, con esto adicional que está haciendo. Como usted no lo esperaba, le digo, mañana ya no trabaja. Y cabal así dijo, oye, no, mañana ya no voy a trazar con esto adicional. Es como que el pago de mañana. Se lo va a tomar de descanso. Y la reina lo merece, porque así ha trabajado todo el día. Y se nos ha chiviado. Anda, pregúntelo. Anda allá. Esta tía sería buena te mandar la tía de hoy. Ah, no, pero... Este... ¿A dónde anda la dí? Ah, pero esta va. Entonces, Jenny, ¿cuántas pupusas? Y ya no hay, pues. A echar más, va, porque... Ah, van a echar más. Ah, pues... Mira cómo come la mexicana. No, miren, yo ni ahí las hay abandonadas. Solo ella come. Y nosotros, nosotros, los trabajadores, los que hemos andado día y noche aguantando sol, hambre. De verdad, eh. Me siento como la odálisis, hija. Ah, bueno, ¿cómo? Haciéndome la víctima. Ella deja de la noche a la mañana, le pasó la enfermedad. Enrique, Henry le dio una pastillita. Henry, anda una pastilla toda poderosa. Ella tiene una falsa mágica. Se enferma y al rato ya no queda. Si usted está enfermo un día, Henry. No quiero, pero gracias. Henry, anda una pastilla que te hacen hasta volar. ¿Qué es obligatorio, Ken? No, eso le dije yo cuando lo vi comiendo solo una. No, pero ya me había encontrado botada también conmigo, la americana. ¿Qué, Henry? Un pedacito, sí. Ah, todas. Como dije aquel, una de tres ni una. ¿Está llegada? Oye, que llega a pedir... Ah, pues ya no quería para mi que tan buena. Venga, queremos hablar con usted. Le venimos a reclamar. Vivo, aquel, pa. ¿Qué le digo? Llega y me dice... Va y me dice... Ya no me estoy dando mucha comida porque quiero adelgazarme. Ah, no es cierto. Le vengo a reclamar yo. Le vengo a reclamar. Es bueno, yo le puedo. Le vengo a reclamar, mire. ¿Por qué? Venga, de jardín. Sí, de verdad. Era el americano. De comer. De comer. Mentira, no. Que, verdad. Yo me dije nada. Llega y me dice nada. Llega y me dice nada. Llega y me dice nada. Pero el pelo que tiene. ¿Qué le parece el evento a usted que le estaba aquí bien ocupada? Pues mire, yo estoy bien casadita, pero agradecida. Está bonito. Vaya que he hecho que... Marten que me dice bastante. La familia va bien con esto. Vaya bien. Vaya bien contento. ¿Y desde qué hora ha salido de la casa usted? Yo a las 6 y media. A las 6 y media. ¿Estaba aquí a las 6 y media? ¿Estaba aquí a las 5 y media más? ¿De las 4 que está andando a usted despierta? De las 4. Antes de las 4. No, Dios mío. Ah, si tenía que preparar todo. De las frijoles. De las 11 de la noche y me levanté a las 3 de las 9. A las... O sea, que durmió. Odales. 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 y no sentía en un momento ya ya no aguanto y imagínense imagínense las manos calientes en el juego todo el tiempo a la palestra para todo el día para entonces primero eran 750 pupusas que usted iba iba a hacer y los bichos que han andado hablando de un gran comido el agua no tengo ni idea entonces entonces a 750 pupusas eran primero y cuántas más ha hecho usted hay que preguntarle a ella con la bandera son 100 ok dos adicionales que son 100 100 por 100 por 3 o sea 300 pupusas más 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 aquí casi la mitad casi como una 20 más quizás bandejas entonces 120 más como 480 4 420 pupusas más todavía o sea que hizo más de mil pupusas 1050 pupusas más de mil 50 pupusas más de mil 50 pupus y no aquí estamos halagando desde las 3 anda despierto papá de las 3 sabes que me dijo sabes que me dijo me dijo me dijo me dijo este ahorita que termine me dijo de hacer lo que como ya ves que ella hizo la de nosotros yo voy a descansar un ratito me dijo que me he quedado en ella mira camarada yo como ella me dijo eso me fui a explicarle no se que a que ella lleva cuando vine la cora en cola más gente todavía y yo no que iba a descansar ay no es que me dan la cola ya ya vamos me dice mami Dina mira 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 me dice mira mami Dina y yo diría que 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 este que no la conozco ah no le juro es que vive de arriba ah me dice me dice que pupusa marica ah si a la le gusta si me dice a donde le puedo encontrar y le juro pues mire pídale el numero a la Jenny porque la Jenny es la única que le llame a mucha gente que le gustó la pupus mire este señor se ha comido como unas 15 pupusas Ah se está todavía Mauricio Mauricio y Dina, vengan para acá, nos están poniendo quejas de ustedes ahorita, dicen por acá que solo ustedes se acabaron las pupusas de la señora Eso sí es cierto, eso sí es cierto, Mauri, pregúntale cuántas de comer 12 Solo en él van como 100 dólares Toma, Mauri, ¿qué hay otras para llevar? ¿Son de frijoles con queso? No, de chicharrán ¿No estaban deliciosas ustedes? La felicito Yo diría riquísimas Quedaron encantadas No, no, quedaron como paquetes Le digo yo, Mauri, Mauri, no le hace pupusa Bien, me hace pupusa Pero ni por cerca No, sí es cierto, es cierto Se compra, no solo va a tener el número de ella Pregúntale y no le va a comprar, si comió 12 ahorita cree que no Es día lunes Ajá, se tiene un hombre que tiene una mujer tan hargada en la cocina ¿Cómo no va a comprar el hombre? Y yo también Cuéntale, don Mauri, cuéntale Cuéntale, dinita No, ya le digo un día que unos frijoles fritos le quedaron buenos Y hizo toda la perrolada de frijoles fritos Agarró paja, como decimos Entonces, Mauricio e Irina Gracias por su ayuda Por la voluntad de venirnos a echar la mano La verdad es que Dina no se movió de aquí Donde estaba la señora de pupusa Y le tocaba estar dando las pupusas Sacando la soda Dando la soda Y había un momento que ya la soda estaba acabando Ni siquiera cabía ella en el barril Hasta abajo, se iba ¿Qué les pareció en general el evento, Dina y Mauricio? ¿Qué les pareció? Miren, muy hermoso Yo lo había visto años atrás solo por video Por video nomás Pero venir en persona es algo increíble Ay, qué primera vez Sí, primera vez Sí, primera vez Les vamos a estar invitando a toda la ayuda Sí Ay, está bien, está bien No, no, no No, porque es pérdida Mauricio, mucho comer Yo a felicitarlos iba a ustedes Yo que me asustó Que hasta los dos habían venido a combinar Ajá, combinado Va a quedar, Mauricio ¿Usted comprueba la calidad del producto, va? Que van a volverlo, va? Exactamente El 4K Este Mi más deseo respeto Muy trabajo Genial Yo no vi ninguna queda de nadie Porque andaba observando Ah, sí, eh Ajá Supervisando nos andaba Ayudante pero supervisor a la vez Exigente No eran a jugar Ajá No, estuvo bonito Sí, sí Es algo increíble Todo lo que movieron Y todo así como lo explicó Así quedó Ajá Sí Qué bárbaro Entrete el gráfico Ajá Qué bárbaro Este tipo Este anda en otro nivel No es humano Le decimos nosotros Al que le parece Al que hizo el Facebook Ajá Sí, es algo Yo creo que no es humano Ajá, que no traíle el mismo Que no es humano Ajá, duele No siento nada No siento nada Ajá La vacuna Lo voy a estar chequeando Porque Ajá Para entonces Sí, sí le pareció Bien organizado Todo, todo ordenado Es que también la gente Colaboró bastante Lo que hemos hablado También Que son bien Bien educados Siguieron las instrucciones Desde el principio Igual se le explicó Cómo iba a ser todo Y así pues Siguieron indicaciones Ellos también Los señores Que porcentaron En el de payasos Ah, sí Nosotros No, es que le quedó bien Por no haberlo ensayado Ni nada Le quedó bien Me recordé cuando nosotros Lo habíamos hecho En el 4K Ensayado Para navideña Queremos hacer otros Diferentes Ah, sí Ah, sí Dura como 12 minutos Ah, no Está bien Está bien Pero practiquenlo Con tiempo La contratación La quisieron consistir Sí Insistir Nos fuimos Siguiente 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 Siguiente